Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197, teléfono 52-329-05. Óptica Morales. Cecilia Galván de Recursos Humanos de Duraply. Ok. Cecilia, para que nos comentes, nos des tu opinión de lo que es esta Feria del Empleo. Hola, buenas tardes. Sí, mira, ahorita estamos aquí participando en esta oportunidad que nos dio lo que es el gobierno municipal para participar en la Feria de Empleo. La verdad es que es la primera vez que lo hacen en el turno de la tarde. Ahorita sí estamos teniendo auge de personas y hemos tenido respuestas de las personas. Vamos a estar aquí de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche para quien se quiera acercar. Nosotros representamos a la empresa de Duraply. Nosotros ahorita tenemos alrededor de 50 vacantes debido a lo que es un incremento en plantilla en nuestra empresa. Tenemos muy buenas prestaciones, tenemos un muy buen ambiente de trabajo para que invitar a las personas a que se acerquen a pedir información. Tenemos información sin ningún compromiso, se les podemos brindar. También tenemos mucha oportunidad para personas recién egresados. También si quieren venir a informarse, tenemos la oportunidad de que aquí vincen una carrera con nosotros. Y pues nada, invitar a la gente a que se acerque a pedir información. ¿Qué perfil tienen esas vacantes? Pues ahorita manejamos varios perfiles. Tenemos muchas vacantes, entonces podemos manejar perfiles de operador hasta un licenciado ingeniero. Entonces, no sabría decirte específicamente un perfil exacto. ¿Por qué? Porque son bastantes vacantes que tenemos. Pueden ser mecánicos, pueden ser eléctricos, operadores generales, licenciados, ingenieros. Entonces, depende, depende del perfil que traiga cada persona. Vemos alguna vacante que sea común a su perfil. Gracias por ver el video.